¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No entiendo. ¿Qué pasa? Así que aprender, así que aprender la fuerza. ¿Sabes qué? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Qué va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duja! ¡He's gonna be in fronte of the truck! Yeah, I'm gonna be in fronte of the truck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Ahí estás equivocada! Déjalo, déjalo en paso, déjalo en paso. Ey, bro, ey, bro, en serio, ¿eh? Aquí no hay bro. Tú puedes hacer eso, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, man? Ey, ¿qué te pasa, bro? A mí no pasa nada a ti. ¿A ti qué te pasa? Muevete, muevete. No, 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 no. Ey, vale más que te sacudes, mi hijo. Vale más nada, mira, tú cállate que le estoy hablando. ¿Sabes qué? Cállate, cállate. Soña, vente pa'l frente. Vente pa'l frente. ¿La necesitas ser al frente o qué? Muevete. No, bro, no, 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 no. Llegó el punto donde le tuve que decir a Soña, ¿sabes qué? Porque yo iba a sacar la troca, pero se viene y se para aquí enfrente de mí, donde está la troca, y estoy tratando de irme, y él se está parado ahí. Le dije, ¿sabes qué, Soña? Y hace lo que va a pasar, que este no se va a querer mover. So, ven y siéntate tú, y yo lo saco para aquí. ¿Es tu esposa o qué? ¿Es tu mujer o qué? ¿Es tu mujer o qué? ¿Es tu mujer o qué? Muevete. ¿Es tu mujer o qué? Muevete, por favor. Muevete. No tengo ganas de estar jugando contigo, ¿ok? No tengo ganas de estar jugando contigo. Entiendan, ¿ok? Te canto. Te calmas, ¿ok? Cálmate. ¿Qué era Soña? ¿Qué pasa, brother? No, es mi troca, man. Es mi troca, bro. ¿Tú no entiendes? ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, bro? No te quiero lastimar. ¿Qué te pasa? No te quiero lastimar. ¿Qué te pasa? No te quiero lastimar. ¿Cómo, cabrón? M, ¿qué? Pon mi troca otra vez en mi casa, bro. ¿Qué te pasa, bro? Y yo pensé, ok, ya Soña, ya salió, ya está todo, ya terminamos, llámame la financiera, arréglate con ellos y ya nos vamos. ¿Y qué sigue haciendo? Me sigue y me empieza a empujar y se me acerca así. A mí no me gusta cuando los hombres se me acercan a qué? Si es mujer, entonces sí. Pero hombres, no. Que no se me hace quitar, Oliver. No te me acerques. Quédate allá en tu lado y yo me quedo en mi lado. Te estoy diciendo que te calmes. ¿Qué va a pasar entonces, bro? Ay, ay, ay. No entiendes, ¿verdad? ¿Te quedas tú o mi troca? ¿Qué? ¿Te quedas tú o mi troca? Pues ni yo ni la troca. ¿Te vas a quitar? Quítate el reloj entonces, bro. Quítatelo. ¿Sabes qué? Muévete, por favor. Quítatelo, brother. Muévete. No vales la pena. ¿Qué pasa, bro? Trégame mi troca, hombre. Te estoy diciendo que te calmes. ¿No te quieres calmar? No. No te quiero lastimar. Ya veo que te quedes muy machito ahorita. No hay problema, ¿ok? No te quiero lastimar. A ver, lastímame entonces. Esto es lo que yo hago para vivir, ¿ok? O sea, me he topado con niños como tú, como hombres que están grandes. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, brother! Me estoy tratando de darte miedo. Trégame mi troca, bro. Me estoy tratando de ir. Estás aquí chillando como niña. Déjame mi troca, bro. En serio. ¡Ey! ¡Ey! Muévete, por favor. ¡Ey! Déjame mi troca, bro. Muévete, por favor. Déjame mi troca, bro. Por favor. No vales la pena. No te quiero lastimar. Te estoy diciendo. No estoy muriendo, brother. Pero... Me estaba sacando de desquicio este hombre. La mera verdad es que cuando yo estaba saliendo, todavía peleando. Todavía discutiendo. Y que no. Todavía quería. Dale, dale, dale. Ya tenemos la troca montada. Ya nos vamos a llevar la troca. ¿Qué más quiere? Allá se fue por qué lado? Cuidado. Cuidado, ¿ok? Just go. Don't worry about it. Don't worry about it. Let's go, go. Mira. No te quiero seguir diciendo. Te tienes que calmar. ¿Cree que la va a bajar? No. Según él, todavía tiene algo que discutir. Yo no sé. Algo con qué probar. Le siguió dando, dando con Foreman. Lo vi discutiendo. No paraba. Cuando Foreman se quería meter en la troca, él de necio todavía. Se quería meter en la troca. No, no, no. Pero yo seguida empecé a jalar y me fui. Con mi teléfono te metas. ¿Qué te pasa? Con mi teléfono no te metas. Con mi teléfono no te metas, bro. ¿Qué te pasa? No me entiendo lo que estoy diciendo. No me entiendo lo que estoy diciendo. ¿No entiendes? ¿No entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa? ¿A la fuerza aquí? ¿Así quieres aprender? ¿Así quieres aprender la fuerza? Sí, a la fuerza, bro. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Si no me vas a golpear? ¿Si no vas a hacer nada? ¿Qué pasa? Pégame en troca. Pégame en troca. Pégame en troca. Pégame en troca, brother. No estoy jugando. Pégame en troca, man. Pégame en troca. No soy niña. No te me acerques tanto, por favor. Si quieres que te la regrese o no. Te estoy dando la oportunidad que te la regrese. Es que me la van a entregar. ¿Quieres que te la regrese o no? ¿Me la vas a entregar? ¿Quieres que te la regrese? Ya, me la vas a entregar. No, ahorita no. Ya. Al rato si es el pago, te la regreso. Mira, vas a ver, güey. Ok, ya veo. Ya veo, no estoy llego. Vas a ver. Entonces sí, pero como no lo hizo, se me sigue empujando y le reté yo. No, seguía caminando, siguiendo a Sonia y ya iba atrás él. Y me sigue retando, me sigue empujando, pero mientras no me pegue, no le puedo hacer nada más que empujarlo. Y llegó al punto donde sí me... Respira, fue. Ah, mojona, 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 mojona. Ah, ah, ah. ¿Me estás? ¿Sabes algo? Sí, te voy a decir algo. ¿Tengo tanto miedo? Saber, brother. Saberme. ¿Dios? Saber. Mira, a mí no me gusta cuando me reto en la jeta, ¿ok? Si quieres pelear conmigo, si me quieres decir algo, dímelo. El que sale ganando yo soy yo de todas formas, porque de todas formas me voy a llevar tu carro. No importa lo que tú quieras hacer o decir, pero... Mientras no me pegan, no les puedo hacer nada. Por lo menos que yo hice, hice mi trabajo, esté para allá, yo me quedo acá, me llevo tu carro y... No me pego. Hoy es el día de los handas, venimos por otra, venimos por otro handa 2007. A un señorcito figuró a que no, pues como todos piensan que son sus carros sin pagar y les hacen favoritos y... Hace el cuento, man. Oh, no. Oh, no. Which one of the apartments? This one I heard? Yeah. Don't check that out right there. Look, 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 look. Can you see it? Where does he go back? I'm trying to... Oh, wait a minute. It's far behind me. All right. What is that right there? Put your emergency light. That doesn't look like a Honda Civic. I'm just gonna pull back and take a look at it. Si estábamos en un apartamento donde se hacía muy difícil a tener que meter la troca ahí, voltearla, tendríamos que sacar el carro, hacer un montón de revolucos ahí para poder sacarlo. Y lo podemos hacer, pero más fácil es hacerlo en la noche que hacerlo en el día. Ah, tenemos el carro aquí, pero un poquito difícil porque la verdad es que para levantar, abrir la troca aquí... What is it? What is it? What is it? 4898. 4898. 4898? That's it, Sonia. All right. You know what? You're gonna call this guy up? I'm gonna call him up. Yeah. You know, if worse comes to worse, you'll have to go jack it out. I ain't go jacking nothing. I know. Yeah, like you do it. No problem. Odio los apartamentos así porque la mena verdad es que bien difícil sacarlo. Ah, sí, ¿puedo hablar con el señor Figaro, por favor? Hi, yo me llamo Sonia. ¿Podrías dejar aquí en el parque donde está su carro, por favor? Ya que vienes para acá abajo, te puedo explicar. ¿Cómo te pasa? Donia, do you want to come over here, please? Hello, Mr. Figaro. Yes. Hi, buenos días. Mira, este, tenemos una onda en reposición para levantar el carro, ¿ok? Ya usted sabe por qué vinimos acá. No, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, cómo? ¿Qué va? I wouldn't do that. I wouldn't do that, ma'am. ¿Cómo que me van a llevar el carro? Es lo único que tengo. ¿Sabes qué? Lo siento mucho. Tengo una onda en reposición, ¿ok? Ya van tres meses. ¿Pero por qué? ¿Cómo que tres meses? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, cálmate! Una de las cosas con mea es que él se pone bien enojado cuando le tiran algo, le tocan o cualquier cosa. Él se pone del tiro seguidita. Y yo traté de evitar eso porque, ¿sabes qué? Él contra mea no la iba a hacer. No la iba a hacer. Por favor, cara suerte que no lo quieras romper. Cálmese, ¿ok? Lo único que puedes hacer aquí ahorita es darme la llave para poder sacarlo. No, ¿cómo que te voy a dar la llave? No, no, no. ¿Cómo que? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¡Cálmese, ¿ok? ¡Cálmese, ok? ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, acá! 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 ¿Quieres, quieres pelear? ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo voy a chasing the guy around Sonia, which is, you know, a long way to chase somebody. But anyway, uh, I couldn't get ahold of him. It finally kept mouthing off, and then Sonia, Sonia's the one, he said, get him, man. ¿Vamos, acá? Get him down! Get him down! Get him down! ¿Vamos, acá? ¿Vamos, acá? ¿Vamos, acá, vay? ¿Vamos, acá, vay? ¡Vamos, acá, vay! . . . . . . . Y yo te digo una cosa, yo no podía meterme la mano en el pantalón porque los pantalones tenían un poquito apretados, ¿ok? So, no podía meterme la mano en su pantalón, aunque me dice que aquí tenía las llaves, no podía meter mano. Tú sabes, mucha tentación, mucha tentación. ¿Sabes qué? Yo te las doy, yo te las doy. Ok, she's gonna go to me. I'll give them to her. Ok, levántate entonces. I'll give them to her. Get off of me, get off of me. Wait, you want me to get off? Get off of me. You want? I'll give them to her, man. Ok, Matt, yeah. Matt, let me go. You don't tell me what to do, boy. You understand me? You don't tell me what to do. You don't tell me nothing. I'll give them to her. I gave you a chance. Matt. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. You do it. Matt, let him go. Let him go, Matt. Let him go. 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 Mira, ¿sabes qué? No. No voy aquí a reportar el problema que yo. Yo no quise que me quiera. Él es mucho más fuerte que usted. Ok. Yo entiendo. Arregla la situación y entonces puede levantar el carro conmigo. Ok. Nosotros cuando llegamos a un apartamento así, estamos oyendo gritos y enojos y la gente, porque la gente no sabe lo que está pasando y se enojan y quieren defender y empiezan a hablar. Lo más mejor y recomendable es irnos rapidito, porque no queremos problemas ni confrontaciones de otra clase. Y así fue. Así nos fuimos con el carro y ahí se acabó. A saber qué es lo que estaba comentando el muchacho, pero yo puedo darle un buen comento, man. Sexy. Ay, amigo, amigo, amigo. Amigo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué te pasó, mano? ¿Qué es esto? Me llevaron el coche, loco. ¿Pero cómo se lo llevaron? No sé por qué. Pero te dijeron que no habías pagado, ¿o qué? ¿Qué fue? Sí, pero si no le di la mula al hermano mío para que pagara y no sé lo que está pasando aquí. ¿Y luego qué vas a hacer? No sé, no sé. Necesito hablar con alguien. Me lo llevaron así, me dio este, este me dio el **** ese loco. No está el ****. Sí, yo también tengo el **** sí. Bien para mí, aquí sería otra persona que te había online. Dijo, mi amor. Pero no es mi culpa. Yo no voy a decir nada que me pueda ahorita dañar mi reputación. No, en serio. Quiero que le digas a la gente, en realidad, cuando yo estoy hablando con una mujer, te pones todo enojada. Pero ¿por qué? Lo puedes hacer tú. Diles, por favor, explícales, que no entiendo. Porque yo no lo hago todo el tiempo. Él lo hace constantemente como un perrito. Entre mis en mi deputación. Claros, tú y yo no entiendo. Durante mis en mi deputación. Después de dos, lo quiero decir. ¡Gracias! Todos los pies,